Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo transferir criptomonedas desde Trust Wallet a Binance. Primero, abran su Trust Wallet y seleccionen la criptomoneda que desean enviar. Luego, hagan clic en el botón de Enviar. Y desde aquí verás que necesitas ingresar la dirección y la cantidad. Para obtener esa dirección, debes volver a Binance. En Binance, haz clic en Swap y luego en Depositar. Para depositar criptomonedas, elige USDT y luego debes saber qué red elegir. Para ello, regresa a Trust Wallet y verás que debes enviar USDT en Polygon, lo que significa que debes elegir la red Polygon en Binance. Y ahora debes copiar esta dirección, copiar tu dirección de Trust Wallet, pegarla aquí, ingresar la cantidad que deseas enviar y hacer clic en Siguiente y Enviar. Si este vídeo te fue útil, asegúrate de suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Tiempo de despedida.